Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que enfrentar Me preguntaba lo que había dado y lo que me había dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toques la piel De cualquier modo que te toques la paz Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser No haber estado dando pasos al poder